Sucumbió. Trump se tragó sus palabras ante Jeumbama. Tal como te lo cuento, el presidente electo, muy conocido por sus bravatas, mantuvo una conversación telefónica muy cordial con la presidenta de México durante una hora. Los detalles de la conversación fueron revelados por la presidenta Claudia Jeumbama, quien puso a Trump contra las cuerdas. La conversación entre ambos líderes tuvo lugar luego de que el republicano haya prometido severas sanciones para México si no contiene la crisis migratoria. Y no solo eso, sino que amenazó con sellar su frontera sur. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Se tragó sus bravatas. Donald Trump, conocido por sus desplantes y amenazas, tuvo que retroceder ante la firmeza de Claudia Jeumbama. Así de claro, el presidente electo de Estados Unidos conversó con la presidenta de México durante una hora en un tono sorprendentemente cordial, dejando a más de uno sin palabras. Claudia Jeumbama, líder de México, compartió los detalles de esta inesperada llamada telefónica, una charla que se extendió por una hora completa. Fue una llamada muy cordial. Quiero destacar eso, afirmó en una rueda de prensa que mantenía al país en vilo. Las bravatas de Trump parecen que encontraron un muro. La mandataria describió un intercambio marcado por los buenos términos y una atmósfera sorprendentemente diplomática. Las expectativas sobre la relación con el nuevo inquilino de la Casa Blanca no podían ser mayores, y Jeumbama dejó claro que el primer paso fue firme. Él comenzó la conversación felicitándome por el triunfo en las elecciones y, por supuesto, le devolví la felicitación, añadió Jeumbama con un brillo de satisfacción. Las palabras del presidente electo contrastaban en su retórica habitual aquella que amenazaba con sanciones y un muro infranqueable. Pero no todo fue superficial. Trump mencionó, aunque de manera vaga, el tema de la frontera. La presidenta no dudó en responder con cautela y determinación. Le dije que va a haber espacio para poder platicar, puntualizó. Recordó las amenazas de campaña y supo que este momento era solo el inicio de una compleja negociación. La charla no estuvo exenta de momentos anecdóticos. Trump envió saludos al expresidente López Obrador, mencionando la buena relación que había compartido con él. Un gesto inesperado que descolocó a los escépticos y puso en relieve el cambio de tono de sus palabras. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de asistir a la toma de posesión del republicano, Jeumbama fue clara. Las invitaciones aún no habían sido giradas y todo estaba por definirse, pero dejó entrever su intención de mantener una postura de dignidad y firmeza en cada paso que parece. Con Estados Unidos estoy convencida de que va a haber una buena relación y cuando se presenten problemas, los vamos a afrontar con dignidad, con orgullo, señaló la mandataria para calmar cualquier preocupación al respecto. Sabemos a quién representamos, a este gran pueblo, subrayó. Sus palabras resonaron como una promesa a la nación. No obstante, las tensiones persisten. Las declaraciones incendiarias de Trump durante la campaña, sus amenazas de cerrar la frontera y sancionar a México aún son heridas abiertas. Sin embargo, la presidenta Jeumbama, con temple y estrategia, mostró que no se intimidan fácilmente ante las bravatas del magnate. ¿Pero cuáles fueron las palabras del republicano? El expresidente y actual candidato Donald Trump lanzó una amenaza que resonó en los pasillos del poder en México. Esta vez, su advertencia apunta directamente a la mandataria Claudia Jeumbama con un ultimátum. Aranceles del 25% a los productos mexicanos si no se contenía el flujo de migrantes y sustancias ilícitas en la frontera. Le voy a informar el primer día o antes que si no detiene esta avalancha de delincuentes y sustancias ilegales que ingresan a nuestro país, impondré de inmediato un arancel del 25%, señaló Trump durante un mítin en Relight, Carolina del Norte. El republicano también manifestó que será multado con aranceles a todo lo que envíen a los Estados Unidos. La declaración corrió como pólvora a través del diario The Washington Times, causando gran incertidumbre en la multitud. Trump vuelve a la carga. Aunque Trump no ha tratado personalmente con Jeumbama, hizo un comentario que dejó a muchos en suspenso. Parece una mujer agradable. Sin embargo, el tono cambió radicalmente cuando advirtió que si el 25% no resultaba suficiente, aumentaría el arancel al 50% y de ser necesario al 75%. Nos están estafando a diestra y siniestra, remató. El enfoque en los aranceles refleja dos de los pilares más importantes de la retórica de Trump, la inmigración y la economía. En su visión, estas sanciones servirán para proteger a los trabajadores estadounidenses y financiar programas sociales. Aunque por su parte, expertos alertan que el costo podría recaer en los consumidores locales, impactando más a la gente común que a los empresarios. Mientras las palabras del magnate reverberan, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, respondió con total estrategia. «Vamos a enfrentar estas amenazas con sangre fría e inteligencia», afirmó el alto funcionario, marcando un claro contraste con la retórica agresiva de Trump. Ebrard explicó que un choque sería incongruente con la dinámica comercial existente, una relación que ha resistido tensiones y ha sostenido un intercambio vital para ambas naciones. Ebrard soltó una bomba. «Yo no creo, porque el tamaño de los intercambios comerciales entre los dos países hace que toda la lógica te lleve a que la fortalezcas», señaló el ex canciller y estimó. «Pienso que la relación económica y comercial va a seguir hacia adelante. Imagínate, un crecimiento anual del 6,5%.» El secretario de Economía reveló la cifra alarmante que hará entrar en cintura al presidente estadounidense electo. La pregunta latente era cómo respondería Jenbaum. ¿Confrontaría directamente o buscaría el equilibrio que mantuviera ambos países en paz? De acuerdo al secretario de Economía, la presidenta, como el resto del gobierno, están preparados para sostener un encuentro con Trump y sus funcionarios cuando se decida. «Aquí no hay sorpresas», sostuvo. Por su parte, Ebrard se refirió a la plena confianza de los mercados en la gestión económica que adelanta la administración de Jenbaum, algo que quedó demostrado con la visita que le hiciera a la mandataria el presidente de BlackRock, Larry Fink, quien lidera uno de los mayores fondos de inversiones del mundo. Si en algo coinciden los expertos es que las acciones a futuro de Trump son impredecibles. En su mandatoria, anterior pasaba de declaraciones explosivas a posiciones concertadoras sin previo aviso. Sin embargo, apuntando a los acontecimientos consumados con su par mexicano, es posible trazar las perspectivas de lo que representaría para México su regreso a Washington. Cabe recordar que en 2020, López Obrador viajó a Estados Unidos para entablar una reunión con su homólogo y abordar, entre otros temas, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que finalizó en la creación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, en su campaña electoral, Trump calificó al convenio como desastre. Además, el republicano aseguró que rompería el tratado comercial porque beneficiaba más a los mexicanos que a los estadounidenses. En este sentido, el viaje del líder de Morena, que sería un verdadero cortocircuito, dio un vuelco inesperado. El mandatario republicano, al referirse a México, pasó de sus afirmaciones inamistosas a una serie de halagos. La relación entre Estados Unidos y México nunca ha sido tan estrecha como ahora, nunca había sido tan fuerte, nunca había sido tan cercana. Estamos haciendo un trabajo tremendo juntos, expresó el estadounidense al consignar, junto a su homólogo mexicano, la entrada del acuerdo comercial TEMEC. Se repite la historia. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.